Cáncer 2023, Bienvenido a este horóscopo diario, Cáncer, Hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Cáncer? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Vamos con tu tirada, Cáncer. Decaimiento interno a nivel espiritual porque seguramente algunas cosas por las que luchas no se materializan y esto te hace vulnerable. Posiblemente indique también ilusiones insatisfechas porque alguien cercano no te hace caso. No acabas de sentir la armonía necesaria en tu interior para lograr tu equilibrio. Todos debemos educarnos para ser mejores cada día, más desinteresados, sinceros y puros empezando por nosotros mismos, y siguiendo estos mismos pasos en todo lo que nos rodea. Ciclo presente poco benéfico. Has cometido errores en algunas situaciones en que has estado involucrado hace poco tiempo y eso ahora te pasa factura. El único remedio que tienes es que tomes conciencia de ello. Si existen personas heridas, habrás de aceptar tu culpabilidad y pedir disculpas y si es posible remediar tu error, eso puede hacerte recuperar la estabilidad y el trato con esas personas. Ahora te has dado cuenta de que tu elección del pasado con respecto a tu pareja fue equivocada, has perdido un tiempo de tu vida con alguien con quien no tenías futuro pues los valores internos y la forma de sentir de ambos no eran armónicos. Debes enfrentarte a una separación posiblemente, pero piensa que seguro que es lo mejor que puede pasar. En el supuesto de que actualmente no tuvieras relación compartida con alguien, esta carta indicaría que la época sigue sin ser propicia para encontrar a la persona idónea, que hay que esperar un ciclo mejor. Excelente momento para las cuestiones de dinero. Sin conflictos. Todo funciona bien y continuará de la misma manera. Esto tampoco quiere decir que no te encuentres con pequeñas contrariedades que precisen de esfuerzo, pero que no interrumpen en nada el flujo normal del tema. Parte del éxito se debe a que eres una persona que, aunque considera el dinero como imprescindible, no lo es todo para ti en la vida. Eres generoso y crees que lo que es para ti también es un derecho para los demás, sin limitarles a tu único beneficio. Esta actitud es la que te hace tener éxito, ya que te conviertes en afluente, un río no puede recibir agua si a la vez no la da, y es que se ha de dar para recibir, esto lo sabes de manera innata y debido a eso, tu suerte. Posible intervención de una mujer inteligente, muy cualificada en asuntos económicos, no prescindas de ella. Según tu caso, decide qué mejor respuesta se adapta. 1. En tu empleo quieren echarte y o manipularte. Bajo ningún concepto cedas. Tú tienes la razón y la fuerza. Enfréntate y te darán la razón. 2. Buscas empleo y no lo encuentras. Insiste. En pocos días se materializa. 3. Existe un socio que quiere manipularte. Ni hablar, tú puedes vencerle, no permitas que te influya. 4. Si existiera un pleito. Tú ganas, tranquilidad. 5. Tu negocio va mal y deseas reestructurarlo. Adelante, es lo que se necesita. Debes tomar dicha decisión de inmediato. 6. Quieres montar un negocio nuevo. Éxito asegurado. Momento óptimo. En todos los casos, esta carta garantiza el éxito, tal vez debas luchar con fuerza y resistir empujes de tu contrario, pero se te ve con el resultado óptimo asegurado. Es importante que no descuides tu salud, puede haber principios de una enfermedad a la vista. Una visita al médico puede no ser absurda. Cuida tu alimentación y el tipo de vida en general. Con el tiempo y un bastón vas a conseguir eso que deseas, y es que para ti todo en la vida te ha llegado con retraso, ¿o no es así? Pues de la misma manera lo que ahora quieres se te retrasará, ¿qué quieres hacerle? Has nacido con esa estrella. Pero al menos lo conseguirás, no todo el mundo puede decir lo mismo. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para ti, Cáncer. Odín. La divinidad, el desconocimiento. Primeramente, te diremos que el hecho de haber recibido esta runa ha sido una valoración directa de fe, por lo que habrás de alegrarte ya que te indica que el cambio está progresando en tu vida. El gran potencial de esta runa te anuncia el final de algún aspecto en tu vida, el final de una etapa, de una realización, de un estudio, de una relación personal. Y por lo tanto esta runa te predice, brinda y avisa de. Debes terminar irreversiblemente con alguna situación que llevas en estos momentos, y que es la que no te permite evolucionar. Tan pronto como lo hagas lo desconocido será protagonista en tu vida, y a partir de dicho instante tendrás contacto con la vía de tu destino, nada se sabe, nada se confirma y nada se desmiente, nada está lleno y nada está vacío, todo está en blanco. Es por ello que esta runa no tiene ningún símbolo dibujado. La runa en cuestión se dirige a todo tu ser, a la renovación del mismo, a desvelar por completo tus miedos y tus temores más ocultos. Absolutamente todas las posibilidades, hasta las más remotas, se han de tener en cuenta cuando aparece Odín. Seguramente te preguntarás cómo podrás controlar algo que desconoces, que no está identificado, pues bien, la runa en sí te marca su principal objetivo, dar un salto al vacío, aventurarte, dejarte ir por la imprevisión, enfrentarte a cualquier posibilidad que te aparezca. Todo se halla en tus manos, empieza cuando quieras, lo que emprendas ahora será el futuro de tu vida. Terminamos hoy, horóscopo cáncer, con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Bridget. La precaución está justificada. Mira en lo profundo de cada situación antes de continuar avanzando. En estos momentos puedes estar atravesando una situación algo conflictiva con personas de tu entorno. Puede tratar sobre nuevos proyectos que te estás planteando realizar, una relación, pero no ves con claridad la situación. Quizás las personas con las que tratas no te estén dando toda la información. Debes de ser precavido e indagar más, haciendo todas las preguntas que consideres necesarias a las personas involucradas. No pienses que esta oportunidad es la única de la que dispondrás y por miedo guardes silencio, porque solo te estarías engañando a ti mismo. Se necesita fe y valor para abandonar una situación en la que tienes interés personal. Tal vez te sientas decepcionado o traicionado, pero es mejor una retirada a tiempo para poder avanzar y buscar la verdadera felicidad. Piensa que te mereces mucho más, y que tus ángeles te protegen y te guían por el camino correcto. Confía en tu intuición, porque es tu guía quien te manda los mensajes. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Cáncer, mil gracias, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz.